que tienen los miembros de la oposición, de partidos diferentes que vienen de la misma casa. Veamos primero lo que dice Iván Lorenzo en el sentido de que el país entero debe participar en una reforma constitucional. Veamos la historia. Gracias. Buenas tardes. Los voceros de los diferentes partidos en el Senado de la República tienen opiniones diferentes de cómo debe ser abordada la discusión sobre una reforma constitucional. Lo cierto es que cuando los legisladores se reúnan en Asamblea Nacional, lo que salga de allí es totalmente definitivo. El tema de la propuesta de modificación constitucional ocupe el ambiente del Congreso Nacional. El vocero de los senadores peledeístas, Iván Lorenzo, expresa que el país requiere sosiego y que en una modificación constitucional deben participar todos los sectores nacionales. Hoy más que nunca se hace necesario que el liderazgo político de la República Dominicana sea tomado en cuenta para discutir cualquier reforma que se vaya a hacer en la República Dominicana. El liderazgo nacional, sobre todo empresarial, político y religioso, es importante a la hora de tomar cualquier decisión. Ya la República Dominicana no admite más intranquilidad y más desasosiego. Ya la política, las elecciones pasaron. Ya hay que tratar de dejar la politiquería y la chercha que son propias de los procesos electorales. Mientras que el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, dice que la Constitución no debe tocarse. Digamos que él que había prometido que no se toca la Constitución en el 19, iba a ser coherente con ello y que su mayor legado iba a ser ese, de no tocar la Constitución. Él hizo una consulta entre los seguidores de él, de WhatsApp. Sería bueno preguntarle a él por qué no se consulta, al presidente de la República, por qué no se consulta para ver si la población quiere más préstamos. consultar para saber qué piensa la población de la cantidad de nacionales haitianos ilegales que hay en el país en confabulación con las autoridades que deben evitar que entren, que estén aquí en el país. En tanto que Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano, afirma que la Asamblea Nacional hará importantes discusiones sobre la Carta Magna. Lo que se va a depositar en un proyecto, señores, la Asamblea es soberana. La propuesta no es palabra de Dios. Lo que surja de la discusión de la Asamblea Nacional, que digo que no está sujeta a ningún control, que el organismo máximo, máximo del Estado Dominicano, nada por encima de ello, no tiene control constitucional. Nada. Los legisladores de la oposición también critican que el presidente de la República, Luis Abinader, no consulte a sus seguidores para ver si están de acuerdo o no en que se tome más préstamos. En el Congreso se respira un aire de modificación constitucional, mientras que la Asamblea Nacional está lista para que esta tarde el Senado y la Cámara de Diputados rindan cuentas de cuál ha sido su resultado durante todo este año. Es todo lo que tenemos por... Bueno, gracias a Montaña, ese fue un reporte que hizo en el día de ayer, ya precisamente el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados hicieron sus presentaciones, sus rendiciones de cuentas. Y bueno, bueno, de alguna manera las declaraciones que vimos de parte de estos legisladores, diputados y senadores, se parecen a lo que yo estuve explicando, en el sentido de que todo lo que se ha propuesto de reforma constitucional, todo parece como una especie de tontería. Una reforma, un gato pardo, eso es como quien dice una reforma parda. Vamos a reformar todo para no reformar nada. Y lo que es peor, yo escuché en el día de hoy a Radamés Jiménez decir que lo que se quiere hacer es una contrarreforma con el tema del Ministerio Público, que le quieren quitar el carácter constitucional al Consejo del Ministerio Público para poder, porque ¿qué es lo que pasa? Miren, ahora un gobierno llega y no puede nombrar fiscales como le da la gana, ni que el amiguito y eso, no. Hay una carrera del Ministerio Público y los fiscales tienen un mecanismo institucional para su nombramiento y para tú también cancelarlos, hay mecanismos institucionales que los protegen. Entonces, el PRM no pudo venir a cancelar y poner a los fiscales que le daban la gana, donde le daban la gana, en lugares estratégicos, no pudo hacerlo. Y quieren quitarle ese poder institucional, constitucional, al poder del Ministerio Público relajarlo para entonces ellos quitar esos requisitos institucionales para entonces ellos empezar a nombrar los fiscales que le daban su maldita gana. Y eso evidentemente es un retraso institucional, ese es un retraso al fortalecimiento del Ministerio Público. Y en consecuencia, las propuestas que se han hecho, unas son dañinas, son contrarreformas, es retrotraernos al 1980. Y otras son un chiste, como el tema de disminuir la cantidad de diputados. Eso soy yo muy bonito. Eso soy yo muy bonito. Pero en realidad eso no va a pasar, porque al final del camino, como dijo el senador reformista, si la Asamblea es soberana y nadie tiene poder sobre ella. Entonces ellos van a abrir la Asamblea soberana y van a votar para ellos sin quedarse sin trabajo, por un presidente que se va a jubilar. O que no se va a jubilar, que en realidad lo que quiere es que le eliminen la jubilación, que lo dejen habilitado. Y luego yo me pregunto, ¿qué usted va a hacer con esos 53 diputados que usted lo sacó? ¿Dónde usted lo va a poner a trabajar? El alegato de que usted quiere bajar la nómina para ahorrarse unos millones de pesos, yo no se la compro, porque usted aumentó la nómina. Y la nómina subió mucho más de lo que usted se va a ahorrar eliminando a esos 53 legisladores. Que además, para que trabajen en la campaña, usted tiene que asegurarle que usted le va a buscar un puesto. Entonces todo eso es disparate. Y la otra, di que, di que, oigan, ahora el procurador lo decide el presidente de la república. Ahora di que lo va a designar el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién es el jefe del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿El presidente de la república? ¿Quién le va a decir que no es el presidente de la república? Entonces, todos esos son alegatos baladíes. Me fui ya. Me quedo un minuto. Bueno, pues miren, no obstante, hay que decir que ahora sean argumentos baladíes o no, sean contrarreformas o no, sean objetivas o no, se quiera disminuir o no la institucionalidad democrática, se quiera o no debilitar el Ministerio Público. Todo parece indicar por esa propuesta que lo que se pretende más que fortalecer el Ministerio Público es debilitarlo. Para que una vez más el Ministerio Público, especialmente los fiscales, actúen al antojo del Poder Ejecutivo. sean miembros del Partido de Gobierno. Porque ahora no tienen que ser miembros del Partido de Gobierno, ahora no tienen que ser miembros de nadie. Sencillamente, yo soy un abogado, fui un abogado que saqué buenas notas, me gradué, me gradué con honores, me aceptan en la escuela del Ministerio Público, soy un buen, saco buenas notas, saco con honores y me eligen. Es el mecanismo. ahora cualquier saco vaca vaca suelta, que su único mérito puede ser puede ser que soy un dirigente de cualquier partido que tenga el gobierno porque no tiene que ser PRM porque el PRM no va a estar de por vida ahí. En cualquier momento puede ser otro partido por el tema es que esté el partido que esté el Ministerio Público se fortalece dando la independencia y dando el poder, no quitándoselo. Pero ahora en esta coyuntura como siempre los que están en el poder creen que van a ser eternos y por eso hacen todas las diabluras ahora le está haciendo el PRM. Nos vemos en una próxima entrega de E.N. Meridiano. la escúr%. La escúr options la loja la escúr X